¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Ya estamos de regreso y continuamos con más del modo historia De el DLC 4 en donde lo dejamos en el episodio anterior ¿Me siguen recomendando nivel 90 para hacer esto? Pero yo como buen muchacho rebelde, ¿los voy a ignorar? Los voy a ignorar y les voy a decir que me voy a ir a una patrulla del tiempo Así con nivel 89, nos la vamos a aventar continuando en donde nos quedamos Si te perdiste el primer episodio del modo historia del DLC 4 Te recomiendo que no veas este hasta que hayas visto el anterior Porque se está poniendo bastante, bastante bueno Tienes que checarlos los dos, se está poniendo buenísimo ¡Hola! Ya regresé Es que ellos me dijeron que me tomara un descanso y que luego regresara Por eso yo les hice caso, me tomé un descanso Y luego regresamos a seguir con la historia Derrotamos a Zamasu, no, derrotamos a Black en el capítulo anterior Y acababa de aparecer Zamasu, así que supongo que ahora vamos a pelear con él Ah, ahí estás Tu siguiente destino es cuando Goku y los demás volvieron al futuro No podemos permitir que ocurra otro cambio ¿Otro cambio? Zamasu y Goku Oscuro no desaparecieron Y la situación luce poco alentadora ¿A qué mal? ¿A qué mal? La línea temporal correcta En la línea temporal correcta, Goku y los demás consiguen sobrevivir E idean un plan para derrotar a Zamasu y Oscuro Ok O sea, el Mafuba, ¿no? El Mafuba Será muy difícil escapar de Zamasu y Oscuro ahora que son más poderosos Eh, en fin Solo esfuérzate para... Solo esfuérzate para entretener a Zamasu y Oscuro Me río porque se me hace muy curioso que le digan Oscuro No sé Siento yo que hubiera sido mejor que le dijeran Black Pero bueno, cada quien, ¿no? Lo más triste va a ser que cuando... Que cuando doblen Dragon Ball Super al español Que de hecho ya lo están haciendo Que le digan también Oscuro A mí, personalmente O sea, es una opinión propia Y como siempre les digo Todas las opiniones son respetables Pero a mí, a mi gusto Me gustaría que le dejaran Black Goku Black O Black Goku O no sé Pero que le dejaran el Black, ¿no? Sería mejor que le pusieran Oscuro Dos deidades problemáticas Reduce la salud de Goku Oscuro Y Zamasu hasta cierto punto O pelea hasta que pase Un tiempo determinado Ok Pues Si puedo reducir su salud hasta cierto punto Creo que lo voy a hacer El asunto es que no maten a Trunks, ¿no? Creo que aquí lo complicado serán Que... Que no maten a Trunks ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Por qué está peleando Black Contra... Contra Trunks? Si debería estar peleando contra... ¡Uy! Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca ¿Qué? ¿Ah? ¿Ya vienen los dos contra mí? ¿De veras? Bueno, 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 ¿eh? Bueno, bueno Que vienen los dos contra mí Bueno, no importa Mientras yo le esté pegando a Zamasu Nada malo va a ocurrir Nada malo va a ocurrir Nada malo va a ocurrir Mientras yo le pegue a Zamasu Todo va a estar bien Todo va a estar bien Observen, observen, observen ¿Black viene detrás de mí, creo? No, ya Ya se puso a pelear contra Trunks Otra vez Ya se puso a pelear contra Trunks Oh, ¿de veras? ¿De veras? ¿De veras, señor? ¿De veras, señor? No, hombre Usted no aprende ¿De veras, eh? Usted no está aprendiendo la lección Eso que le estoy metiendo Una tremenda, eh Eso que le estoy metiendo Una tremenda ¿Qué? ¿A dónde vas, cobarde? ¿A dónde vas, cobarde? Voy a transformarme Ya Me hizo enojar el Zamasu El Zamasu El Zamasu me hizo enojar Así que vamos a reventarnos ¿A dónde vas, cobarde? ¿Por qué estás huyendo? Ah, es que ya bajé su saludo Hasta cierto punto Ahora falta la de Black, ¿no? Falta reducir la de Black Hasta cierto punto también Ey, déjame tranquilo Tú Caray ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees Para andarme golpeando Así de la nada? Eso Así me gusta Así me gusta Eso Bien, 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 bien Eso Qué bueno que hiciste eso Qué bueno que hiciste eso ¿Por qué? Es justo lo que estaba esperando Que hicieras infeliz Ahora vamos a seguir ¡Pum! Y otro más ¡Cómo carambas, no! Ya reducimos su salud Ya reducimos su salud A esto se le llama reducir su salud Hasta cierto punto, ¿no? ¿Ya se van a fusionar? ¿Ya se van a fusionar o qué? ¿Ya se van a fusionar? ¡Uf! 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 Y recontra ¡Uf! ¡Ya se van a fusionar! Siento Presiento En mis huesitos Que algo malo Está a punto de suceder Algo malo Está Sí Se los dije ¡Uy! Cinemática Cinemática ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, Trons! ¡Ay! No, que no estaba la transformación Ese es el Super Saiyan Rage No, esto se va a poner bueno, ¿eh? Y camina como si fuera un mastodonte Se dan cuenta de lo más gracioso de todo Que camina como si fuese un mastodonte O algo así ¡Vamos, vamos, vamos! Yo puedo, yo puedo contra este loco Yo puedo contra este loco Me voy a transformar Para acabar con él más rápido ¿Eso? ¿Eso? A Black se lo voy a dejar a Trunks Él, él puede solito Él puede solito Él puede solito Sí, claro Que sí, como carambas, ¿no? Como carambas, ¿no? Pues es Trunks Es Trunks del futuro Sobre todo, ¿no? Es Trunks del futuro Sobre todo Así que De que él puede Él puede ¡Vamos! Bien ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y se murió Este ya cayó ¡Ay, no manchen! ¿De veras? ¿Se quedó invencible? Bueno, entonces le damos al otro, ¿no? Entonces, si con este ya se pudo Entonces vamos y le damos al otro ¡Uy! 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 ¡Eh! ¿Qué hubo? Me dio a mí también Eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nada más con tocarlo ya me pegó? Eso no debería ser posible Perdóneme Pero eso no debería ser posible para... ¡Eh! Ya, Samazu Estate quieto, hombre Estate quieto que yo estoy peleando contra Black Tóquela ¡Pregada! Déjame pegarle a Black ¿Por qué? No me dejas pelear a gusto No trata de pelear a gusto Y no lo dejan ¡Vamos! Así Eso Eso ¿Te gusta, no? Masoquista el Black Masoquista Este es de esos que les gusta que le peguen Se nota Se nota que es de esos que les gusta que le peguen Ahí va ¿Ven qué les digo? Le gusta el Black ¡Uy! ¡Oh! Me agarró Me agarró Me metió una... Unos espadazos Y una patada Y quién sabe qué tantas cosas más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Este ya está valiendo Este ya está valiendo Este ya está valiendo De hecho ya valió ¿Para qué le hacemos? ¿Para qué le hacemos si este ya valió? Y ahora Ya llegó Recibimos una señal del otro Epsilon Acabamos de recibir una señal del otro Epsilon Que quién sabe qué anda haciendo Sería bueno que me estuviera ayudando aquí Pero Al parecer anda haciendo Otras cosas No sé exactamente qué sea Ahí está Ahí está Todo bien hasta ahorita Y con nivel 89 Y... No, para llegar al nivel 90 Definitivamente no voy a llegar Haciendo estas misiones Haciendo estas misiones No voy a llegar al nivel 90 nunca Pero bueno Por lo pronto Ya Vamos avanzando un poquito más ¿Ahora sí tiene que llegar la fusión? No, porque de hecho todavía falta Que lleguen Goku y Vegeta Goku y Vegeta no han llegado Eso es importante Y todavía faltan que lleguen esos dos Hola Ya Lo hicimos ¿Ahora qué? ¡Qué bueno que regresaron! Ambos estuvieron muy muy bien Con tu corrección La historia vuelve A su causa Y lamento que hayan sido tan agitados Lamento que haya sido tan agitado Pues no Fíjese que no viejito No estuvo tan difícil ¿Qué podemos hacer con Zamasu? ¿Cómo pudo pensar? ¿Cómo pudo pensar en algo tan terrible Como el plan de cero mortales? Cero humanos Hazme caso Dice Hazme caso Los chicos de hoy Piensan en ideas locas Y las llevan a cabo No hable como viejo No hable como viejo Híjole ¿Otro? ¿De veras? ¿O no? ¿Otra vez? No me digas que hay más cambios La anomalía Está En la última batalla Contra Zamasu Ojo, ¿eh? Dijo la última Está bien Te acompañaré en esta ocasión Pues sí De hecho Él estuvo presente Ahorita que me acuerdo De hecho Sí él estuvo presente allí No dejaré que Zamasu Se salga con la suya Lo sentaré Y le daré su regaño Tranquilízate viejo ¿En serio crees que un buen sermón Va a enderezarlo? Solo piensa En lo que pasaría Si te metes en el camino De nuestros patrulleros Pero Pero podría Relájate Estoy segura de que Le darán a Zamasu Algunos golpes por ti Eso ténganlo por seguro Eso definitivamente Ténganlo por seguro Está bien Bueno Ya lo escucharon Andando El enemigo se dividió Así que también Nos dividiremos Para combatirlo Tú Te enfrentarás a Zamasu Y yo Y tú Te enfrentarás a Goku Oscuro Ok Muy bien Me parece excelente Y cada quien lleva un pergamino Para teletransportarse ¿No? Ahora sí nos dividieron Ahora sí nos dividieron Invasores De otro tiempo Derrota A todos Los enemigos O sea Aquí sí ya se trata ¡Uy! ¿Tarles? ¿Pero qué caramba Se está haciendo Tarles ahí? No debería estar ahí Tarles No, no, no Ya hay tres Con cara de Goku Ahí ¿Qué les pasa? Nada más falta Que ahorita llegue Bardak también ¿No? Nada más falta Que ahorita llegue Bardak ¿Y qué hubo? No me invitaron A la fiesta A mí nunca Me llegó la invitación Qué mala onda Qué mala onda Qué mala onda A mí me dijeron Que yo me iba a enfrentar A Black Así que a Tarles Se los voy a encargar A ellos Que ellos se encarguen De Tarles Yo me enfrento A Black A Black Vamos Vamos, vamos Bien, bien, bien Esto Nos está complicando Mucho que digamos Eh, ¿qué hubo? Oh, y casi le rompo La resistencia Casi, casi, casi Estuvo cerca Ay, me agarró primero Qué mal, qué mal, qué mal Yo también lo iba a agarrar Y él me agarró primero Se pasó de lanza Se pasó de lanza Bien, ahí está uno Bien Uno bien puesto Él le metió un Kamehameha Bien puesto Ándele por baboso Y estarme lanzando podercitos Por andarme lanzando podercitos ¿Otra vez? Tu cochinada esa Bien Bien, 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 bien Mientras se gaste su resistencia Yo voy a estar bien Y de hecho ya se la, ya se la gastó Ya se la gastó Esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad No, ya fue demasiado tarde Ya fue demasiado tarde Ya no iba a alcanzar Pero ahí sí que alcanzo Ay, oh, pero siempre hace eso Desgraciado Vas a seguir haciendo eso, ¿no? ¡Vamos! Eso es Ahora sí Ahora sí Vegeta no me estorbes, por favor, ¿eh? Ya te conozco que te gusta estar estorbando En las peleas ajenas Así que por favor, lárgate Y mejor vele a ayudar a Goku Que buena falta al Vea Si ya se le están partiendo No puedo hacer No puedo creer que esté peleando Que esté perdiendo contra Contra Tarles, ¿eh? Eso sí Es inconcebible para mí Me dicen que derrote A todos los enemigos Pero Ah, sí Ah, sí Tarles, Tarles Tú eres el siguiente, ya Como no te pueden derrotar Creo que voy a tener que hacer Yo el trabajo sucio Porque ellos No lo han derrotado Así que Yo me voy a encargar de este No tengo que dejar Que derroten a Goku, ¿no? Si dejo que maten a Goku Seguramente Esto se va a poner feo Así que Tengo que ponerme las pilas Y no permitir Que vayan a derrotar a Goku ¡Vamos! Eso es Eso es Si reduzco la salud De Tarles Hasta cierto punto A lo mejor yo Contra quien tenía que pelear Era contra Tarles ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Eso Eso Vamos, vamos, vamos No tengo que permitir Que le bajen Más vida A Goku Porque si lo matan Seguramente voy a perder Casi estoy seguro De que mi victoria Depende de que maten O no a Goku Así que Vamos a encargarnos De Tarles rápidamente Rápidamente No, es que también Es inmortal Entonces, ¿qué caramba? Entonces, ¿qué caramba? Mira, ya lo están matando Ya lo están matando Vamos ¡Vamos! Esto se tiene que poder Esto se tiene que poder Esto se... No, no, no Ya, ya se acabó Ya, este Este Le rompí la resistencia El blaquito, ¿eh? Ese, mi blaquito Ya se lo cargó La chinampa Listo, se acabó Por poco Y me matan a Goku No lo puedo creer Ese Goku ¿Qué le pasa? Siempre la riega Broly También, ¿en serio? Es que todos esos Todos estos tipos Están saliendo De esa grieta Seguramente Es esa grieta La que está haciendo Que salgan Todos ellos Yo me voy a encargar ¿De quién me encargo? ¿De quién me encargaré? Pues de Slug, ¿no? Creo que es el que está aquí más ¡Oh! Y me tenía que dar Con sus bolas esas Me tenía que... Aunque suene muy feo Pero... Pero así es Me tenía que dar Con sus bolas esas Oye, aquí es donde ya Se puede poner complicada La cosa, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Aquí es donde se puede poner complicado Yo lo que quiero Lo que no quiero Es que maten a Goku Y ya lo mataron Y no me digan Que porque lo mataron Ya perdí No me vayan a decir Que porque mataron a Goku Ya perdí, ¿no? ¡Ah! Pero ¿por qué esas tristes bolas? Me siguen pegando Yo pensé que las podía destruir Pero... Al parecer... No Al parecer no se destruyen esas bolas Al parecer no se destruyen Tengo que deshacerme de este ya Tengo que deshacerme de este ya ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Este se tiene que morir! ¡Pero ya! Y eso que estos aguantan menos, ¿eh? Y eso que estos aguantan menos Pero... Bueno Tengo que deshacerme ya De esta cosa ¡Scoria! ¡Muérete de una vez! ¡Muerto! Bien, uno menos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Yanemba! ¡Yanemba! Vamos a echarnos a Yanemba ahora ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Quién me pegó? A ver, ¿quién fue el valiente? Que salga Un paso adelante El valiente al que se le ocurrió golpearme aquí ¡Ay, triste Yanemba! Ese ataque rompedor Cómo me cae tan gordo Y era el que yo usaba En Dragon Ball 0 vs 1 Ese ataque rompedor Era precisamente El que yo usaba En el seno vs 1 ¡Vamos, ya! Déjenme estarme mandando bolitas Yo me voy a encargar De este Rápidamente Lo malo es que Como son varios enemigos No me conviene Hacer ataques definitivos Ni nada de eso Porque si le hago Un ataque definitivo A Yanemba Va a llegar otro por atrás Y me va a romper la resistencia Entonces Lo que tengo que hacer Es utilizar la mayor cantidad De combos posible Y derrotarlos así A base de puro combo Y si acaso Una que otra ráfaga aquí Casual Porque ahorita Todos me están apuntando a mí Ahorita todos Me están apuntando a mí Ahorita todos Me están apuntando a mí Entonces Tengo que hacerlo así ¡Vamos! Así Eso Eso Vamos 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 Si no Los otros me van a hacer caso Y entonces Ya va a valer gorro todo Eso Ya casi muere Ya valió Vegeta ya valió A Vegeta Se lo acaba de cargar El payaso ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Bien Cooler Cooler El primo El primo Bien Ya me siento más en familia Ya me siento más en familia Y creo que es momento De tomarme una de las cápsulas Porque Si me llegan a agarrar distraído No la voy a alcanzar a hacer aquí Lo bueno es que no pierdo Porque hayan matado a Goku y a Vegeta Hubiera sido tan triste Que me Que ellos me hubieran hecho perder Porque definitivamente ellos no soportan este tipo de batallas Este ritmo de batalla Ellos no lo aguantan Este tipo de batalla Ellos no lo aguantan Entonces Me estoy quedando sin resistencia Me estoy quedando sin resistencia Y eso es malo Eso es muy malo Eso es muy malo Ahí le pude haber roto la resistencia Pero Preferí mejor Guardarme mi resistencia para mí De hecho creo que no hubiera podido Porque no tenía resistencia suficiente Uff Mientras le esté pegando a uno A vosotros no me van a hacer caso Esa es la clave Aquí de De pasar esta misión Mientras te mantengas golpeando a uno de ellos Mientras te mantengas golpeando a uno de ellos Los demás No se van a meter en la batalla Si acaso te van a mandar un podercito casual De vez en cuando Y ya hasta ahí Eso Eso Uno menos ¿Quién falta? Broly Ya es el último ¿No? Si Broly eres el último Ahora si Que mala suerte para ti Porque a ti te va a tocar todo el peso de la ley Como ya no hay quien te defienda A ti te va a tocar todo el peso De la ley Completito 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 Bien Bien Este ya se va a acabar rápido No os desesperéis Me pusieron muchos enemigos Pero no es para desesperarse Uno Bien Y si me lo spameo para acabar rápido con él Pues al cabo ya nada más queda a él Ya no es como que Como que me lo vayan a complicar demasiado Así que Me lo puedo spamear nada más a él Uy Uy casi Bueno ya con esto Que buena onda Gané Con Vegeta y con Goku muertos Pero gané Y al final Al final no necesité la cápsula Ahí si me alcanzaron a meter dos tres golpes Pero con la vida que tenía Lo hubiera logrado Nada más con la vida que tenía Eso es bueno Eso es bueno No depender tanto de las cápsulas Y eso que estoy Un nivel por abajo todavía Si se me ha estado Complicando Por el hecho de que No les bajo tanta vida Como yo quisiera Y ahí es donde se agradecería Tener el nivel 99 Pero No No se puede tener todo en la vida Estoy muy abajo en nivel Parece que las cosas salieron bien Si Eso parece ¿no? Eso no es del todo correcto Lo cierto Bueno Te lo digo después Méndigo viejo No me quiso avisar No tenemos alternativa Se terminó el recreo Por blasfemar constantemente Estos humanos ignorantes Eran testigos del poder divino Así Entonces llegó el momento Escuchen mortales Arrodíllense Ante nuestro Ante nuestro fulgor Arrodíllense Ante nuestro fulgor Adórennos Porque somos los dioses De este mundo Venérenlo Alábenlo Reduce la salud De Zamasu Fusionado Hasta cierto punto Esto ya se va a poner interesante ¿Eh? Y no me digan Que vamos a hacer Todos contra él No, si Lo más probable es que si Vamos a hacer Todos Contra él Cuatro contra uno Pues que tan poderoso Está este mono Ni siquiera se ve Que tenga tanta vida Oye Pero ni siquiera se ve Que tenga tanta vida ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Mira, mira Goku le está metiendo Una buena Bueno Yo me voy a Mientras ellos se encargan ahí Yo voy a aprovechar Para transformarme Y toda la cosa ¿no? Voy a transformarme Y Que sea lo que tenga que ser Que sea lo que tenga que ser Ey, ya Ya Basta Basta de esto ¡Búmbele! Bien Ahí encárguense ustedes ¿No, chavos? Gracias Gracias Yo le lanzo una super bola Evanescente desde aquí Y si le di Y si le di Que es lo más bonito de todo Y aparte le di con un rayo Le di con un rayo láser ¡Uf! 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 Pues hasta ahorita No está haciendo nada El Zamasu, eh Hasta ahorita No está haciendo gran cosa Me sorprende Yo esperaba más de ti Zamasu ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No que eras Que requerías nivel 90 Y que no sé qué tanto No que requerías nivel 90 Y que no sé qué tanto Eso suena entre todos, señores Entre todos No, se está dejando, eh Ahorita apenas se está dejando Tengo un mal presentimiento Respecto a esto Zamasu no debería ser tan débil Así que Espérenlo Espérenlo Que en cualquier momento Va a ser alguna tontería Este cuate Ya no le bajamos vida Ya hasta ahí llegó Hasta ahí llegó esto Bueno Pues no nos queda más que No nos queda más que Aquí Seguirle intentando ¿No? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Entretenganlo No sé qué caramba Se está diciendo Ojalá pudiera leer Mientras juego Pero para eso Tendría que estar Con un ojo virolo ¿No? Uno viendo hacia abajo Y el otro viendo hacia arriba No, creo que prefiero Así como estoy Prefiero seguir así como estoy Lo mando a volar Ya, deja de hablar Zamasu ¿Qué más vas a hacer? Hola, hola Hola, hola Hola Ya me metió uno Por tu culpa Epsilon Por tu culpa Epsilon Ya me pegó ¿Y ahora? Ah, cabrón Ya se va a poner todo loco Y endemoniado ¿No? Es cuando se le sale el brazote Sí, ya sabía Es cuando se le sale el brazote Y se pone todo sádico Ándale Creo que aquí es donde Se complican las cosas Sí Y Goku ya no está Y este es el que tiene Un montón de vida Veanlo Este es el que tiene Un montón de vida Este es el chango Que tiene un montón de vida Ya sabía que En algún punto Se iba a poner así de loco Bien Vamos a darle Una Superbola Evanescente A ver qué A ver qué Y otra más Otra más Vamos a diezmarle la vida ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que irle diezmando la vida Ya se enojó, eh Ya se enojó conmigo Porque me lo spameé Ya se enojó conmigo Porque me lo spameé seguramente Eso Pero no hay nada que puedas hacer Lo siento, amigo Lo siento Perdóname, joven Perdóname usted Oh ¿Qué hizo? No sé qué hizo Pero No le pude Pegar por un instante Eso Bien, excelente Estamos diezmando Muy bien la vida Le estamos Oh, no lo puedo agarrar Es de esos Que no se pueden agarrar Agarrar por grandotes Él es de esos Que no se pueden agarrar Oh, ya no le puedo bajar vida ¿Qué pasó? Ya, hasta ahí llegamos ¿En serio? Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó nuestro poder Ya no le bajamos más que eso Ya no le bajamos más que eso Y me está bajando él un buen amigo Sí me está bajando un buen cacho, eh Me está bajando un buen cacho con cada ataque O sea, la clave de este es no dejar que te golpee nada más Si no dejas que te golpee Creo que las cosas salen bien Mientras no dejes que te golpee Algo malo va a... ¿Eso es su ataque rompedor? Oye, es como el de los Aru Ese ataque rompedor Parece como el de los Osaru Uy, uy Eso, eso, eso Bien Se está quedando sin resistencia ¡Rápido, Vegeta! ¡Dile que sí! ¡Fusionate ya de una vez! ¡Y deja de estar! Eso, gracias Gracias por fin Ya llegó por quien lloraban Bien, 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 bien A esto se le llama poder y no mensadas ¡Yo me transformo! ¡Ay! ¿No me dejan? ¡Ey! ¡Ey, monos! Tranquilo ¡Yo me transformo! Aunque te guste o no Yo me voy a transformar Al cabo está Vegito que me defiende Aquí está mi amigo Vegito que me defiende Así que Por más rejego que te quieras poner No lo vas a lograr, eh No lo vas a lograr No lo vas a lograr Mira nomás qué buena paliza, eh Mira nomás qué buena paliza ¡Tómela, cabezón! ¡Gol! Póngase rejego, eh Póngase rejego y eso es lo que se va a ganar Póngase rejego y eso es lo que se gana ¿Cuánto le va a durar la fusión a Vegita? Digo a Vegito No sé Pero espero que un buen rato, ¿no? Le lanzo una super bola Y le bajamos un buen cacho ahí Bien, ya lo dejamos como cualquier mortal ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Ok Ahí sí me bajó un buen cacho de vida, eh Vamos a lanzarle otra super bola evanescente Desde aquí Le atino ¡Ay, sí le iba a atinar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Yo le iba a atinar, pero A la mera hora no se pudo Igual Ahorita me voy a tomar una cápsula de recuperación de vida Por si las moscas Porque si me vuelve a pegar a mí Se podría poner bastante canijo el asunto Así que ¡No! ¡No! ¿Eh? Eso es precisamente a lo que me refería Otro de esos que me dé Y... Y estoy perdido Entonces Vamos a Prevenir Mejor prevenir que lamentar Siempre lo he dicho Y siempre lo diré Mejor prevenir que lamentar Vamos así ¿Qué pasó? ¡Ay! No le di, de veras Está haciendo su ataque ese loco Está poniéndose a hacer ataques a lo bestia Se está poniéndose a hacer ataques a lo bestia ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Bellito! Déjame atinarle Caray Yo también le quiero pegar No eres el único que trae ganas ¿Eh? No eres el único que tiene ganas de desquitarse con este mono ¡Ahí va! ¡Uy! No le alcancé a dar ¿Le hubiera alcanzado a dar? Y hubiera estado buenísimo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! No le di otra vez De veras ¡Uf! Me cubrí ¡Eso! Ya no tiene resistencia Ahora sí está perdido Ahora sí está perdido La pobre alma ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿No le di? ¿De veras? Bueno ya que ¿Dónde estoy? ¿A dónde carambas me fui? ¿A dónde carambas me fui? De pronto desaparecí Y ya no supe nada ¡Ey! ¿Ya van a matar a Bellito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que van a matar a Bellito? No, no, no Eso no se puede Eso no puede ser que vayan a matar a Bellito A Bellito no A Bellito no señor Pégueme a mí Ándale Eso Eso Al cabo yo puedo recuperar mi salud Pero a Bellito No lo vas a matar ¿Me oyes? A Bellito no ¡Eh! 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 ¿No puedo? ¿De veras? Ahí va Ahora sí ¿Ya? Nada más era reducir su salud hasta cierto punto O tenían que matar a Bellito Ya no sé Ya no supe si tenían que matar a Bellito Tenía que reducir su salud hasta cierto punto No, sí Así tenía que ser Reducir su salud hasta cierto punto Para que Bellito lo matara Bien Y se separaron Uy Qué buena cinemática se orientaron ahora No, no lo vas a lograr Y la espada super saiyajin Como por qué ¡Vра Champion! Que requiera ¡Vracias2! ¿Vracias aained ¿Quién ¿Vracias a ¿Quién ¿Vracias a p bustling? ¿I Yo estaba en contra de que todos los ayuden a la vida. Todos los ayudaron a vivir en la vida. Eso es mi. Los ayudarlos a vivir. Eso es mi, la gente. ¡Esto es... ¡A la energía! Es la luz de todos los que están. Es que es triste, Trunks... Por todos lados se la están mandando Eso se ve tan chafa porque nada más son imágenes Ah, ellos no, ellos sí son de adeveras Los otros nada más eran imágenes Ahí está la espada de esperanza Que por cierto la espada de esperanza está disponible en la tienda En la tienda de medallas TP Yo les recomendaría que fueran rápido Le cambiaran la fecha a su consola Y entraran a la tienda de medallas TP Ah, Dios! Ese grito No puedes, Trunks Esa es la triste historia No hay dinero que pueda saltar esta deuda Bien hecho, Trunks Gracias Gracias, lo hice muy bien, ¿a poco no? ¿Ah? ¿Am qué? ¿Am qué, Goku? ¿Am qué? Ah, le dio el botoncito, ¿no? Gracias por la ayuda De nada, Goku Nos vemos, ¡chao! Nos vemos la próxima ¡chao! ¿Qué le dio? Creo que le dio el botón, ¿no? ¿O qué le daría? ¿Una semilla del ermitaño, tal vez? No vi, no alcancé a ver Me perdí en ese momento Y no alcancé a ver qué le dio ¡Volviste! Sí, aquí estoy Qué buena vista tiene Gracias por detener la locura de Zamasu Jamás pensé que nos vería Te digo que los anillos temporales Solo causan problemas Sin embargo, la grieta temporal Trajo a villanos de todas las épocas Pero esa misma grieta También trajo aquí Bueno, a eso llamo yo Un vuelco De la historia Miren, estuvo así Y así, ya está Y estuvo chida la historia Y así, ¿eh? Pero... ¿Por qué todos viajaron en el tiempo Para ayudar a Trunks? ¿Qué pero? ¿Por qué todos viajaron en el tiempo Para ayudar a Trunks? Debe haber sentido Su deseo profundo De defender el futuro, supongo Creo que puede ser Puede ser Tal vez ¡Ah, volviste! ¿Qué tal la entrega? Todo chévere Todo quedó excelente No se preocupe Suprema Kayosama ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata ahora? ¿Otro cambio en la historia? ¿De veras no se ha acabado? No puedo creerlo No se ha acabado Algo está pasando ¡Órale! Esto no me lo esperaba Creí que ahí se iba a terminar todo Le dio un infarto No manches Esta no me la esperaba ¿Qué pasa? ¿Tenemos amigos patrulleros del tiempo? Ok ¿Ya? ¿Todo calmado? Ya cálmese viejo, ya pasó Mire, yo le explico Así estuvo y así, ya está Ah, tú, escúchame Mandé a nuestro amigo a buscar el botón Que invoca a Seno A Seno-sama Díganle, Seno-sama no se llama la educada Suprema Kayo-sama, es su dios Que perdió Goku para que se lo devolviera Una vez que Goku Recuperó el botón Invocó a Seno-sama ¿Quién eliminó a Zamasu? ¿Por qué le dice Seno? Debería ser respetuosa, ¿no? Decirle a Seno-sama, pues es su dios ¿Quién eliminó a Zamasu? Ok, ya entiendo ¿Y tú creías que todo lo que habíamos Que todo lo que debíamos hacer Era derrotar a Zamasu, ¿no? Eh, confieso que es verdad Ah, viejo tonto Por eso ella es la Suprema Kayo-sama Y usted no Digo, por eso ella es la Suprema Kayo-sama del tiempo Y usted es un Supremo Kayo-sama cualquiera Yo pensé que ibas a sentarlo para darle un regaño Yo pensé que ibas a sentarlo para darle un regaño Eso era parte Eso era lo que me habías dicho Mmm, ¿y cómo se suponía que le daría el regaño que mencionas? Vaya, también tienes una excusa para todo, ¿no? Viejo, este loco decrépito Ya llegó el Trunks ¿Qué pasó, mi Trunks? Me di cuenta de la última pelea Ustedes salieron a corregir la historia, ¿no? Mmm, pues sí La verdad sí Ustedes estaban limpiando mi crimen de cambiar la historia otra vez Pero tú no te pareces a ese Trunks Tú tienes el cabello más moradito El otro lo tiene azul Escucha Esto es importante Es cierto que interferir con la historia es un crimen grave Pero el bien que has hecho compensa los problemas que causaste Si no fuera por tu valor El nido del tiempo habría sido destruido hace tiempo Así que puedes alegrarte ¿De acuerdo? ¡Dó! Dije de Toki-Toki Y Trunks no dice nada Fuiste mucho más allá de lo que te exigimos La Kaioshin del tiempo Y yo te lo agradecemos Trunks ¿Te parece duro este trabajo? ¿Eh? Si bien hiciste algo que estuvo muy mal No creo que sea correcto forzarte a trabajar para nosotros por el resto de tus días Suprema Kaioshin-sama Suprema Kaioshin-sama del tiempo Aprecio su bondad pero Lo cierto Es que disfruto trabajar aquí He hecho buenos amigos y este mundo comienza a gustarme Si dejan que me quede Sería muy feliz Eso Eso Así me gusta ¡Nos alegra oírlo! Sí Y mucho Siendo honesta Estaríamos en graves problemas Si Trunks se va Estaba segura de que se quedaría pero Somos afortunados de tenerlo Estaba segura de que se quedaría pero Somos afortunados de tenerlo ¿Pero qué? Ya lo escuché Pidió quedarse para trabajar Está escrito en el libro del comienzo y el fin Ya no se puede volver atrás Sí, ríete todo lo que quieras Oh, ¿sabe? Que no puedo decirle que no Suprema Kaioshin-sama del tiempo Me voy a quedar Muy bien Es bueno tenerte a bordo Qué bueno Trunks Qué bueno que te quedas Ya nada más te voy a pedir un favor No la cagues Nada más Eso es todo lo que tengo que pedirte No la cagues Y ya Vamos a ser felices Por mucho, mucho tiempo Y estas peleas contra Zamasu Se pusieron Se pusieron Buenísimas, ¿eh? A mí me encantaron estas misiones Contra Zamasu Y contra Black Este modo historia Estuvo muchísimo mejor Que el modo historia Del DLC 3 La verdad Me encantó Espero que también a ustedes Les haya gustado Yo hasta aquí voy a dejar Este episodio Si les gustó No se olviden de dejar Su pulgarcito hacia arriba Dejen también su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Son las únicas redes sociales Oficiales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me tengo que despedir por ahora Y tal vez tenga que subir Un poco más de nivel Y nos vemos la próxima ¡Chao! Hay que aprovechar Que ya se puede subir Hasta el nivel 99 Por fin Esto solamente significa Una cosa Que este probablemente Es el último DLC Que va a salir También lo que les estaba diciendo Hace un momento Durante la cinemática Ahorita están disponibles Unas muy buenas técnicas En la tienda De medallas TP Así que yo les recomiendo Que cambien la fecha De su consola Desconecten la del internet Pónganle una fecha De viernes, sábado O domingo Y entren a la tienda De medallas TP Para que Para que se Para que se las habiliten Y puedan comprar Las nuevas técnicas Que está la espada De la esperanza de Trunks ¡Uf! Está buenísima Así que ¡Cómprenla, señores! ¡Cómprenla! ¿Ya me despedí? No, no es cierto No me he despedido Ahora sí Nos vemos la próxima ¡Chao! Ya no me acuerdo Si me había despedido Pero bueno ¡Vámonos! A comprar técnicas Y ropa Y todo lo demás ¡Vámonos! ¡Vámonos!